Muy buenos días. Reciban los saludos muy cordiales de nuestro colegio Basini. Continuando con nuestras clases virtuales, vamos a trabajar lo que sería el encuentro de dos mundos, de nominado, pues, la llegada de Colón hacia el continente americano. En ese sentido, vamos a trabajar nuestro material. Tienes que estar muy atento, ¿no? Lo que vamos a desarrollar. Bien. Vamos a empezar. El niño es el doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos. Es una fecha en el calendario cívico que recuerda, ¿no? el se recuerda el la llegada de Colón, ¿no? Se le conoce como el descubrimiento de América, pero también hay que en esa parte usted poco a poco va a ir comprendiendo algunos términos, pero vamos con lo que en todo caso se tiene, ¿no? Quiere decir que ese año llegó Colón a América, ¿no? Llegó Colón a América, perdón, y eh, 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 se dio cuenta o se vio que hubo un, un, un continente muy importante. Ahora, hay que recordar de que Colón su idea era, y de los reyes era llegar a las indias, ya, no era llegar a América. Eh, otro aspecto importante es que, eh, Colón va a fallecer pensando que había llegado a las indias. Ya, es un punto importante. Vamos a ver. Bien, eh, ¿Qué ha pasado en el año mil cuatrocientos, ¿no? Más o menos siglo catorce, siglo quince. Europa, específicamente España y Portugal, habían atravesado una serie de una crisis económica terrible que se tiene. Eh, por ejemplo, se dio la llamada peste bubónica, ¿no? Eh, ¿qué es la peste bubónica, chicos? Eh, la mordedura de ratas, ¿no? Se dio una enfermedad en ese tiempo. Hubo peleas entre naciones, por ejemplo, la guerra de los cien años entre Francia y Inglaterra, o sea, Europa estaban pasando por una crisis tarde. Los españoles y todo, casi todo Europa, hay que recordarlo, eh, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo común. Eh, los españoles, eh, su comida es muy condimentada. ¿Y sabes esos condimentos que tu mamá utiliza para hacer tu lomo saltado o un pollito de la brasa? Pues es la pimienta, el comino, la canela, para ser tu mazamorra. ¿Y sabes de dónde, de dónde, de dónde, de dónde se proviene de la inma? ¿Y? Recuerden que los europeos consumían mucha carne, ¿no? Y tenía que ser condimentada, aderezada, y ellos tenían que comprar aquí. Pero, como, a eso se llamó la ruta de las especies. Especies, porque como muchos saben, cuando tu mamá dicen, cómprame 20 céntimos, 50 céntimos de pimienta, ¿no? Especies, se llama especería. Entonces, ellos lo llamaron a esta ruta, la compra aquí, la ruta de las especies. Porque la compraban, condimentos, perfumes, ¿no? Y de la China, por acá está la China, compraban, pues, las telas, la cosa que los reyes se visten, pues, con ropas de alta moda, ¿no? Y las telas adquirieron, y las telas adquirieron que la China eran baratas. Pero cuando había crisis, ¿qué le dijeron a comprar? No, pues, no podían. Aparte que acá había una ciudad comercial llamada Constantinopla, donde ahí los chinos, la India, traían. Pero, al haber crisis, ya no podían comprar. Por lo tanto, acá había una expansión europea. Van a buscar una forma como llegar aquí, para ya no, y prácticamente quitárselos. ¿No? Van, como se dice, a llegar aquí para robárselas. Es así que el rey portugués, vamos a hablar de portugués primero, porque primero, es el que se va a hacer los portugueses, el rey Enrique, en este tiempo, va a enseñar a sus navegantes a que conozcan, para que lleguen ahí, ¿qué necesitan? Porque van a ir y amar, ¿verdad? Necesitan conocer, pues, la brújula, en este tiempo, la cartografía, ¿no? Todo lo que es la navegación. Y van a lograrlo. Mira, aquí, el navegante Vasco da Gama va a llegar aquí, el primero. O sea, Portugal, antes de España, va a salir de aquí. Aquí, entonces, los españoles dicen, oye, Ericka, se pedía portugués, también llegaron a la línea, ¿no? África también llegaron aquí, invadieron África. Entonces, ahí es donde España, el rey, la reina Isabel y Fernando de Aragón, Cristóbal Colón se presentan, y dice, ¿sabes qué? Yo voy a llegar a las indias. No lo quería en primer momento, pero lo puedo aceptar. Es ahí donde Colón, Cristóbal Colón, chicos, también, ¿no? Tuvo una intención de llegar aquí, ¿no? Para ello, va a realizar cuatro viajes. Pero no voy a llegar a la india, llego a un continente más rico que la india, porque acá tenemos más riquezas a nivel de lo que viene a ser, pues, alimento, ¿no? No va a llegar ahí. Entonces, Colón, ¿no? Va a realizar cuatro viajes, ¿ya? Ahora, estas embarcaciones llamadas Carabelas, utilizo tres, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Estas embarcaciones son de origen árabe, ojo. Eso te puedo tomar en inglés, ¿sí? Son de origen árabe. Y este Colón, con eso, va a realizar sus cuatro viajes. Entonces, recuérdalo, su objetivo era llegar a donde? A la india. Por eso que también nos conocen como indígenas de india. A la muerte de Colón, Colón va a dejar este mapa, ¿no? Esta cartografía, donde estipula los viajes de España, mira, de aquí, hasta Centroamérica. Y ahí ya se van a llegar, van a salir después, otras expediciones para llegar aquí, al continente americano. Bien, vamos entonces con el primer viaje, ¿ya? En el primer viaje estuvo dirigido por Colón, ¿no? El gran viaje se va a iniciar desde el puerto de Palos. Mira. Se llama puerto de Palos de Mormoger, ¿no? ¿De qué año? El 3 de agosto de 1492. Con una tripulación de 120 hombres, víveres para tres meses y las tres carabelas, ¿no? La niña, la pinta y la santa María. La travesía en este primer viaje fue accidentada, ¿no? Para mantener la calma, Colón tuvo que recurrir a diversas estrategias, ¿no? Como ocultar la brújula, con la desviación magnética, demostrar un juego de libros para evitar los motines a bordo. No pudo conseguir calmar la tripulación, tuvo que amenazar de muerte, ¿no? Y muchos de ellos fueron obligados a saltar, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque recuerdo que en este tiempo, pues, se creía que dentro del mar había grandes monstruos, ¿no? La de la época. Es así que el 12 de octubre de 1492, la niña, que ahí estaba, el señor Rodrigo de Triana, anunció tierra. La gente de Colón se anunció tierra, ¿no? Ese es el viaje. Se trataba de una isla, ¿no? Llamada Guanaaní. Recuérdalo, ahí viene la primera, entonces, Colón va a llegar a la isla, en el primer viaje, Guanaaní. Y que Colón lo va a rebautizar con el nombre de San Salvador. Ahí. Entonces, ahí te tomo tu primera pregunta para el SS. La primera isla que llega a Colón, aquí a América, o a Centroamérica, va a ser la isla de Guanaaní. Guanaaní, ¿qué se llama? ¿Ya? Y Colón le va a cambiar el nombre y le va a poner San Salvador. Colón narra que la isla tenía en todo su alrededor, la laguna, ¿no? Entonces, llegó a ese punto Colón a hacer los primeros anuncios de este encuentro, de esto, de lo que se había logrado al rey, ¿no? A los reyes, los esposos Isabel de Castilla y Fernando de Alago. Entonces, ahí tenemos el primer viaje. Y ya te expliqué de lo que gritó el señor Rodrigo de Triana, tierra, tierra, y ha venido a la isla de Guanaaní. Desembarcaron, aquí está, Colón la llamó San Salvador. Muy bien, ese es el primer viaje. El segundo viaje, ya, Colón, yo seguí el segundo viaje, con esta información, vuelve a España, y recién ya los reyes dicen, bueno, creo que sí, entonces, es necesario apoyarlo. Entonces, ahí sí le dan apoyo con más fuerza. Después de regresar a España, con la feliz noticia de los descubrimientos, Colón volvió a América. En 1493, quiere decir, bueno, es pues, va a salir de Cádiz, y en este segundo viaje va a llegar hasta las Antillas, Puerto Rico, Jamaica, Haití, ¿no? En Haití, en este último, funda una nueva ciudad a nombre de la reina, ¿no? Se va a llamar la ciudad de Isabela, ¿no? La primera ciudad fundada por los españoles en América, se va a llamar Isabela. ¿Y en qué isla? En Haití. Ahí se va a llamar la primera ciudad española, llamada Isabela, la va a fundar en 1496. Eso lo realizó en el segundo viaje, a nombre de la reina, funda esa ciudad. O sea, quiere decir que él, a la mayoría de islas de Centroamérica, porque la mayoría llegó a Centroamérica, la va a cambiar de nombre. En este caso, la va a, a nombre de la reina, va a fundar una ciudad, ¿ya? Bueno, aquí se inició, vamos a llamarle aquí, en este viaje los, la tripulación de Colón, va a pasar la Navidad, ¿no? Por eso se llamó el Fortín de Navidad. Pero aquí hay un hecho importante, ¿qué había pasado? Colón va a dejar a un grupo y él va a seguir con la información allá en España. ¿Y qué pasó? Como iban a pasar la Navidad, encontraron destruidos. Los nativos del, había habido un enfrentamiento, ¿no? En ese sentido, pues, este, Colón estaba muy preocupado. En este viaje se encontró destruido y a sus ocupantes muertos, debido a un enfrentamiento con los nativos. Quienes dirigidos por un cacique llamado Cabo Nabo, ¿no? Resolvieron detener el abuso de los europeos en esta primera muestra de resistencia indígena contra los españoles. Colón ordenó encontrar y eliminaron a todos los nativos con represalio, contándolo, contando con el respaldo del cacique Huacanagari, ¿no? Así los cristianos sofocaron la resistencia nativa en la Batalla de la Vega, hoy llamada Santa Cerro, ¿no? Los españoles retornaron a Europa con otra caravela. La primera embarcación hecha por ellos en tierras americanas se llamaron la India, ¿no? O sea, su embarcación que habían dejado, este, a la niña, fue destruida, ¿no? En el segundo viaje hay un enfrentamiento con los nativos de esta parte, ¿no? De Centroamérica, ¿no? Desde el norte de Haití. Ya, entonces son datos que voy a recordar. Eh, producto de eso, Colón, en todo caso, eh, Colón, eh, en 408, Colón va, continúa su viaje. Eh, en este, en este tercer viaje, ¿ya? Bueno, eh, Colón va a navegar, pues, por la isla de Trinidad y Tobago, ¿no? Eh, va a llegar hasta a la actual Venezuela, ¿no? Ese viaje va a ser un poco, va, va, digamos, el más ambicioso, ¿no? Eh, recorrió casi las costas de Sudamérica, pensaba es que estaba en la China, ¿no? Esta zona conocida como Tierra Firme, ¿no? No empezaba de cuando estamos en la China, ¿no? Entonces, eh, ya era una realidad, ¿no? Pero al surgir conflictos entre españoles, que recibían en la española, el comisionado Francisco de Wey, que lo hizo apreciar y esposado, y en el estado fue cuando subió España, ¿no? Hubo un hecho aquí que luego, que digamos, eh, como ya era, ya era una realidad, se van a revelar, ¿no? Inclusive a Colón lo van a, lo van a apresar, ¿no? Pero, este, los reyes, como él fue el iniciador, lo van a dejar libre y verles en su último viaje, ¿no? Los reyes fueron vivos, la idea era que deje, pues, la ruta, y lo va a dejar. El cuarto viaje fue el último, y lo realizó en 1502. Arribó a las costas de Honduras, Panamá, tuvo una serie de contratiempos, y poco después regresó a España, ya con la ruta establecida, ¿no? El rey Fernando dispuso que las ciudades españolas del Caribe, ¿no? Eh, sean, en todo caso, eh, ya, se establezca un contrato, ¿no? Este contrato se llamó la capitulación de Santa Fe, ¿no? Este contrato permitía que los reyes sean los, eh, los que primero financiaban a Pizarro, pero, este, sean los que tengan, pues, esta ruta que, que, que había encontrado Colón, ¿no? Eh, este contrato a Colón se le, se le nombraba almirante y gobernador de las Indias, ¿no? Pero, supuestamente, había llegado a las Indias. Y, y todo lo que se encontrase, la décima parte de las riquezas, era para la, para los reyes, ¿no? Y así era, este, este tipo de, de contrato, de, este, de lo que sería, pues, los viajes de Colón. Vamos a desarrollar el libro, pues, vamos a complementar, eh, lo que en todo caso estamos, desarrollando. Lo vamos a ver en la asesoría, chicos. 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 Gracias, chicos.